No lo publiques en general para que no te odien. 2019, año del renuevo. Tienes que cambiar radicalmente si no te vas a quedar. Yo no quiero que te quede ni yo me voy a quedar porque yo le estoy haciendo caso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mi vida estará cambiando cada día más porque lo amo y por amor a Él. Yo estoy rindiendo mi vida, estoy rindiendo mi alma. Haz lo mismo porque a veces tienes atesorado en tu corazón cosas que no te dejan caminar. Amén. ¿Dónde está Diego? Diego anda a cambiarme ya porfa. Ya leen mi control remoto. Es que estoy contento aquí. Si subo ya no bajo. No, si bajo. La ministración del alma. Hoy le vengo a dar un sacudidón a su alma. Hoy le vengo a decir que su alma va a ser cacheteada. Va a ser hermano sacudida. Para que salga el polvo. Para que salga el pecado. Para que salga toda tristeza. Y que usted sea alegre si es hijo de Dios. Hermano, tener problemas no quiere decir que uno esté triste. Teniendo problemas. Ay hermano, hay problemas. Si no le paso a los míos. Si no tiene, no tenga pena. Pero hay un cambio hoy para usted. Ya basta de estar llorando. Quejándose. Y que aquí. Y que allá. Pero ¿por qué no avanza mejor? ¿Por qué no le dice al Señor? Hoy te voy a creer a tu palabra. Hoy le voy a creer a lo que está escrito ahí en tu palabra. Porque es la palabra profética más verdadera que nos han dado. Y está escrita para que se cumpla en nosotros. Yo le creo a Dios. Yo le creí a Dios. Mira esto. Esto es un milagro. Aquí en la antigua Guatemala ya no hay terrenos. Son muy pocos. Y yo le dije a los que estaban cerca. Vamos a ir a peinar la antigua. Porque hay un terreno que Dios tiene preparado para nosotros. Y yo le voy a creer al Señor. Y estoy parado en la fe. Estoy parado en la esperanza. Y el Señor ha abierto puertas y las seguirá abriendo para que terminemos todo esto. Mira hasta donde hemos llegado. Y usted ha puesto su veranito de arena. ¿Verdad? Participó. Pero mire, está bien que no se oiga. Pero si no oye, véngase para acá. Si aquí estaba así. Ya todos los días no se oye. Porque él mismo no se viene para acá. La misma aquí para acá, por favor. La invito. Aquí, aquí la voy a abrazar. Yo mire. Para que me diga, sí se oye. Y entonces hermanos. Estamos activando la fe. Nuestra alma se mueve. Se abate. Se aflige. Pero hay una respuesta divina siempre de parte de Dios para tu vida. Aleluya. Aleluya. Pero que no me diga, ahora no grite. Pero hoy, el Señor va a ministrar tu alma, que algunos la tienen toda chalata hermano. Alma más desventurada va hermano. El alma te juega rudo. Y es el botín hermano. Tu espíritu está vivo. ¿Cuántos han aceptado al Señor? Tu espíritu está vivo. Diga que tiene paz, tu espíritu está vivo. Pero tenemos que salvar nuestra alma. Y nuestra alma es bien necia hermano. Ah, 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 ah. Ese es su alma. Lo que no quiero hacer, eso hago, dijo Pablo. Su alma. No, no, yo quiero cambiar, pero no cambio. Tu alma. Estoy triste hoy, pero si ayer estaba contento, tu alma. Hoy me siento emocionado, porque mis sentimientos, ay, no. Tu alma. Tú no puedes vivir a través de tus sentimientos. Tú tienes que vivir una vida espiritual. Una vida sobrenatural. Mi hermano, estos tiempos que estamos viviendo, es sobrenatural. Es una vida llena de milagros. Tu vida es un milagro. Solo el hecho que tú estés aquí, es un milagro. No importa cómo te trajo el Señor, si arrastrado. O te trajo a través de un problema, de una situación difícil. Ahí te sacudieron tu alma. Pero no es para que te quedes tirado. No es para muerte, sino es para vida eterna. Vida permanente. Vida abundante. Vida sobrenatural. Vienen los milagros sobre tu vida. No te quedes tirado, pelea la buena batalla de la fe. Tú vales la sangre del Cordero de Dios. Pero si di, basta, yo no viviré más lo que estoy viviendo. Yo no voy a aceptar esta derrota. Hay gente que vive derrotada. Pero yo le digo que hoy el Señor está bendiciendo su alma. Y lo está levantando. Y lo va a restaurar. Oiga lo que le estoy diciendo. Dios te va a restaurar. Te va a levantar grandemente. Y vas a bendecir a otros. Tu vida ha sido una desgracia. Tu vida va a ser restaurada. Todos se han dado cuenta. Que no te levantas. Que siempre estás perdido. Pero hoy el Señor te rescata. Y te levanta. Hay promesa para ti. Hay promesa de Dios para que seas restaurado. Y lo que has perdido sea recuperado. A través de la administración que Dios hoy te va a hacer en el alma. No. Quiero ver tu vida cambiada. Hermano, ¿usted cree que la gente no se da cuenta cómo está usted? Pregunto, ahora sí se oye. Abba. La gente se da cuenta. Que estás viviendo una vida derrotada. Que estás viviendo una vida en pecado. Porque tal vez. No, no, no. Se nota, ¿verdad? Si o tan lindo, tan lindo. No. Si se nota. Se nota cuando una gente se mete. Se nota cuando una gente, hermano. Empieza a destruir el pecado. Empieza a destruir. Los ancestros. Las maldiciones. Ya no vive igual. Cristo vive en él. Vive en ella. Y se empieza a levantar. Y el Señor empieza a hermosear tu rostro. Un hombre y una mujer derrotada. Se nota, hermano. ¿Cómo estás en victoria? Pero bien fregado por dentro. Porque por fuera quieres dar a entender algo. Pero por dentro. Si no estás en victoria. Estás derrotado. Claro, vienes a la iglesia. Levantas la mano. Tal vez tienes mejor voz que el que está a la par. Es más, tal vez hasta tienes un privilegio. Pero cuando regresas a tu casa. Estás derrotado. No, hombre. Tal vez no se dan cuenta. Sí se da cuenta la gente. También se da cuenta cuando la persona se empezó a hacer transformado de una manera tremenda. Yo he visto gente aquí poderosa, hermano. Que antes, uy, decía yo, está bien contaminadito. Porque uno como pastor se da cuenta. Dice que uno tiene que ver el aspecto de su oveja. Yo solo miro así. Ah, Dios. Aleluya. ¿Está hermanita? ¿Cómo está? En victoria, hermano. En victoria. Y cuando viene la administración pasa llorando. Y no que está en victoria. Tirada ahí la hermanita. Tirada. Ya no podemos vivir de apariencias. Hay una administración a tu alma. Que hoy Dios quiere hacer para arrancar lo que tiene que arrancar. Pero todo está en ti. Todo está en que quieras. Todo está en tu disposición. Todo está en que le des el primer lugar a Cristo en tu corazón. Y que aceptes que necesitas un cambio. Hay gente que lleva años viviendo lo mismo y no quiere aceptar que necesita un cambio. No, hombre. Si yo estoy luchando. Sí, pero te vas a desgastar. El pueblo de Dios, hermano, pasó 40 años en el desierto y no entraron. Yo no sé si tú quieres entrar a la tierra de Canadá. Donde fluye leche y miel. Donde hay doctrina, donde hay revelación. Pero no solo se queda así. Porque adentro, acuérdense que fueron 12 a ver cómo estaba la cosa. Y 10 dijeron, no, ahí no podemos vivir. Hay unos gigantones y nos miran como langostas. Pero habían dos, Josué y Caleb. Que fueron a ver. Alá, qué bonito está aquí, dijo. Y ese gigantón, ay, ya está vencido. Ya tenían la victoria adentro. Porque entrar a Canaán era también luchar. Y había que vencer 32 ciudades que eran figura del alma. Y la primera que tenían que vencer, ¿cuál era? Jericó, el deleite, el pecado. Y dice que Jericó estaba bien cerrada. Quiere decir que las cosas que hay en tu corazón de pecados están bien cerradas. Pero hoy el Señor va a dar siete vueltas. Y va a sonar trompeta. ¡Turú! ¡Turú, turú, turú, turú! Como no puedo, entonces me invento esto. Pero ese, hermano, esa trompeta, ese shofar, llega a tu alma. Y empieza a pasar algo dentro de ti. ¡Turú, turú! Y se empieza. No me lo voy a echar aquí. Hoy sí ya no tenemos piso para arreglar este. Y empieza a destruir algo dentro de ti. Y empieza a levantarse. Una esperanza viva. Una misericordia de parte de Dios. Una gracia que cae sobre nosotros. Empieza a caer la bondad de Dios. ¿Será que te puedes quedar igual? Pero esa persona quiere, quiere, quiere cambiar, quiere. Yo quiero. Pero ese yo quiero. Hay que humillarse. Yo quiero. Hay que ser aplanado. Yo quiero. Te van a pasar encima. Yo quiero. Tienes que ceder. Yo quiero. Pero no va a ser como tú quieres. Sino como Dios quiere. Para que seas bendecido. Pero yo quiero como tú quieres, Señor. Ah, eso es diferente. Pero tu alma está viciada. Está mañosa. Medio quiere. No, aquí medio quiere. No se puede. Ay, hoy sí ya solté el pecado. Ya, ya. Ay, al fin me quité este hombre de encima. Ay, pero aquí hay otro. La misma cosa. Pero yo ya te obedecí. Este está más bonito. Porque este hasta canta. Pero no es lo que quiere el Señor. Deja estar manoseando lo que no es tuyo. Ay, pastor. Es que el sentimiento. El feeling. Usted como que ya se le olvidó eso. Ya tengo mi esposa. Ah, véngase para adelante. Y no fríe, hombre. Yo tengo mi esposa. Feliz. Pero usted necesita un cambio. Que su alma esté cambiada. Que haya una metamorfosis. Ahorita vamos a ver si llegamos. En Génesis 2.7 dice. Y Jehová. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Dónde lo sacó? Del polvo. Entonces no se crea mucho, hermano. Pero no nos dejó ahí. Va, hay una transformación. Y dice Jehová. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en sus narices aliento de vida. Y el hombre vino a ser, ¿qué? Un alma viviente. Ese se fue un gran problema. Un alma viviente. ¿Cómo está su alma? Medio viviente, hermano. Ahí moribunda. No, ahorita la vamos a levantar. Para que se le quiten las mañas. De echarle la culpa al mundo. De echarle la culpa a todos. Hoy usted va a tener que confrontar su alma. Y decir. Esto es lo que ha pasado. No es culpa de nadie. Lo que estoy sufriendo. Lo que estoy viviendo. Todavía se queda poco. A lo que Dios tendría que hacer. Pero su misericordia. Me está haciendo comprender. Y entender. Porque si no comprende. Y no entiende. Se frustra. Y se amarga. Y entonces tenemos hermanitos. Amargados. De a montón. Y yo lo que quiero ver aquí. Son almas vivientes. Contentas. Gozosas. Que Dios los está transformando. Que Dios los está cambiando. Que el Señor está tratando. Que le está viendo, hermano. Solo que nos mire. Es una gran bendición. Dice que el altivo. Lo mira de lejos. Pero lo mira. Imagínese. Entonces hoy le quieren ministrar su alma. Para que ya se deje de cosas. Y diga. Aquí estoy. Yo soy el problema. Es que qué bonito. Echarle la culpa a toda. Vamos a ver. Ya le eché la culpa a mi mamá. Pero ya se murió. Entonces hoy le voy a echar la culpa. Tú tienes la culpa. Yo tengo la culpa. No. El otro tiene la culpa. Y entonces me quito el ranazo. Y canto la canción tan lindo. Tú tienes la culpa. Yo tengo la culpa. No, no. Tú tienes la culpa. Otra vez. No. Si Dios vino, hermano. A confrontarnos hoy. Para que se dé cuenta. Que no es tan bonito como usted se cree. Yo tengo cosas que cambiar. Pocas, pero. Pero tengo que cambiar. Alma viviente. Almático. Sentimental. Aleluya. Quítese eso. Ay. 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 Qué frío. Ay. Ay. Qué calor. Qué nublado está. Y al otro día. Ay. Qué mal sol, ¿verdad? Ay. No. Ese nunca va a ser feliz. Si hay frío. Póngase un suéter. Si hay calor. Salga en camiseta. Y si es tanto el calor. Póngase como si el lanchero. Y deje estar molestando. Hermano. Es que Dios lo quiere bendecir hoy, hombre. La vida no es como uno quiere. Uno tiene que trabajar. A través de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y entonces esté frío, caliente. Tú vas a ser feliz. O no, no, no. Aunque te caigas ahí en la moto. No importa. El gran cuerpón. Y va. Va. Qué fregados. Si ahí se que vieron que el gran hombrón. Guam, guam. Ay Dios. Tenemos que cambiar. Pero se levantó con gozo, dice. Lo que no sabe es que le vamos a cobrar el portón. Aleluya. Aleluya. Estoy contento porque estoy entendiendo que mi Dios me ama y que aunque me esté dando duro hermano y aunque esté trabajando en mi alma y me duele. Porque a veces uno dice, no padre, así no, 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 así no. ¿Cómo que no? Cállese. Usted es mi hijo, lo voy a tratar, venga para acá. Usted es ministro, usted tiene que estar mejor que las ovejas. Así que lo voy a tratar más duro. En silencio. Cállese. Soy feliz. Y a la gente a veces le duele. A la gente le duele que usted esté feliz con una sonrisa. Ay de plano. Este es cuate de Dios. Pues sí. Soy cuate de Dios. Me habla cara a cara. Y me gusta. Porque a veces no me dice, ay tan lindo mi muchachito. ¡Pah! Se es burro hombre. Cambia hombre, ya es hora que cambiés. ¿Cuántos años igual? Ay sí va señor. Ahí va uno, va para adelante. Entonces va uno antes que usted. Pues es que cuando yo vengo, ya vengo con ganas porque Dios ya trabajó en mí. Y que lo que le predico es verdad. ¡Ah! No le vengo a dar casaca. Vengo a decirle que Dios está tratando conmigo y va a tratar contigo. Pero va a ser para vida eterna. No es para muerte. Esa enfermedad que tienes no es para muerte. Es para vida eterna. Ese problema que tienes, tienes solución. Se llama Jesucristo. Hermano, ese problema económico. Vas a salir. Ese problema de los hijos. Vas a salir. Dios te va a dar la respuesta. ¡Aleluya! Mira hermano, uno a veces quiere que los hijos estén nítidos, ¿verdad? Y uno todo estartalado. Pero así no. Porque lo que sembraste estás cosechando ahora. Sembraste una papota, te va a salir otra papota. Terrible. ¿Has sembrado mal toda tu vida? Ahora quieres ver todo florecido, todo bien lindo. No. Todo tiene una consecuencia. Pero esa misma consecuencia Dios la va a usar para ministrar tu alma. Para bendecir tu alma. Para que te des cuenta que Dios estuvo desde el principio de tu problema. Y va a estar hasta el final. Y te va a dar una respuesta que va a levantar tu alma. Que te va a restaurar. Que te va a confirmar que eres hijo de Dios. Amárrate los pantalones. Amárrate la falda. Vienen cambios. Echate otra porque si no hagan así este no le dio nada. Somos seres trinos. Primera Tesalonicense 5.23. Espíritu. Tenemos alma. Ay Dios. Mire que situación más tremenda hermano. Porque en su alma. Están los sentimientos. Me siento melancólico hoy. Hasta ganas de ir a chuparme. La granja. Los sentimientos hermano. Pero para no pecar. Me voy a chupar un dulce. De romba. Sin ti. No podré vivir jamás. Hasta oyendo. Canciones. De ayer. De ayer. Ay no. Sentimientos. Es que nadie me quiere. Me quiero morir. Y dramático. ¿Por qué no se muere de una vez? No. De veras. Así dijo un cuate. Que estaba chupando. Ahí en esa capa. Y decía. Me quiero morir. Y chup. Me quiero morir. Hasta que un cuate se cansó. Sacó. La pistola. Y lo vio. ¿Te quieres morir? Te voy a ayudar. Ya no me quiero morir. Sentimientos. Feeling. Saquemos a nuestra alma de ahí hermano. Los sentimientos nos juegan rudos. Ay es que yo estoy enamorado de ese hombre. Ese hombre que tú ves ahí. No hombre. Mire. No se ha metido con Dios. El sentimiento. Es un sentimiento. Que se le puede volver algo horrible. Porque si no es lo que Dios le quiere dar. Usted está agarrando lo que no es. Aquí estos hombres miren. Se aguantaron ahí. Ya están casados. Bendecidos. Luis Ponce los fue a bendecir. Yo también. Y les deseamos. Felicidades. Felicidades. No, no, no. Pero a su tiempo. Dice que a su tiempo Dios todo lo hace hermoso. No agarre lo que no es suyo. Devuélvalo. Porque tarde o temprano lo va a devolver. Y lo peor es que el tiempo avanza. Y si no es de Dios eso. Cuando regrese el Señor usted se va a quedar. Ahí. Mala compañía. Ahí no. Por los sentimientos. ¿Cómo están sus sentimientos? Ay hermano. Usted no se meta ahí conmigo. No. Pero si Dios te está hablando. Yo soy parte de Dios hablarte. ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Te juegan rudos tus sentimientos? La pregunta en el millón de dólares. ¿Eres feliz aunque estés haciendo lo que te dé la gana y no de parte de Dios? ¿Está serio esto? ¿Va tan bonito que estaba? ¿Jóvenes? ¿Están haciendo lo que Dios quiere que hagan? ¿O andan ahí viviendo la vida loca? Solo aquí medio se consagra. Pórtense bien. No estén fornicando. Hermano, pero yo no. Yo solo te digo. Si no te estás portando bien no es para ti. A veces sube uno ahí. Dice uno. Huele a pecado aquí. A fornicación. Y entonces después de dejar una gran bendición. Estamos luchando contra nosotros mismos. Mire, hoy yo está siendo usted confrontado. Yo también. Va a tener que soltar el pecado. Porque a algunos ya les he dicho. ¡Eh! Pero necio. Es que si quiero. Pecadito. No te vayas de mí. Ay, la verdad. Qué horrible que te quedes, hermano. Te vas a arrepentir. Pero hay gente que se ha arrepentido. Y ha cambiado. Y ha dejado. Y ahora está bien bonita, hermano. Y van avanzando. Ahora tiene un privilegio. Ya le dieron otro. Y está contento. Va avanzando. Y su alma está siendo fortalecida. Está siendo restaurada. Hay una metamorfosis en esa alma. Hay un cambio de gusano a mariposa. No te quedes como gusano espantoso. De aquellos que dan fiebre. Ay, por lo menos canche. No, tampoco, hermano. Como hay negros, hay canches, ¿verdad? ¿Cómo es cuando mira usted a un gusano de esos? Ay. Hay hermanos que se quedaron como gusanos. No quieren cambiar. Y lo peor es que sí dan fiebre. Contaminan a otros. Mire, la gente se da cuenta cómo está viviendo usted. Puede saltar, brincar, dar vueltas, pero... Porque también los hermanitos, ¿qué lengua la que tienen? Va, pero... No, de veras, hay unos que con la lengua pelan una piña, hermano. Hay otros que tienen una lengua tan grande que cuando se mueran van a necesitar dos cajas. Una para ellos y una para la lengua. Ay, esta cajón, van a decir. Ay, era la lengua del hermano. Y esta chiquita, era para él porque era chiquito. ¡Deseos! ¿Es malo tener deseos? Dependes. Dependes. Ay, tengo mi deseo. Yo quiero la mujer del prójimo. Ay, ya qué hermanita. Y tan feo el hombre ese que se consiguió. Pero bueno. Pues aquí estoy, yo veo hasta los cuadraditos. Tengo aquí guardados para esa hermana. Ese es un deseo. Señor, deseo los 18 dones. Los 12 frutos del Espíritu. ¡Ah, qué diferencia, va! Dame una mujer. No importa si es del mundo. ¿Es un deseo? Una que me mueva así las caderas, Señor. Tremendo, hermano. Cuando la vea, haga yo. Es un deseo carnal, hermano. Padre, quítame lo envidioso. Lo iracundo. ¡Ah! Deseos. Emociones. ¿Cómo están tus emociones? La voluntad. Bien voluntarios el hermanito, ¿ah? Bien voluntarios. Señor, yo te amo, pero voy a hacer mi voluntad. ¿Oíste? Carácter. Ahí está el carácter. ¿Cómo está tu carácter? ¿Tienes el de Cristo? ¿O tienes un carácter de todos los demonios, hermano? Una ira reprimida adentro. Porque tu alma no ha sido ministrada. Y tu problema viene desde tu niñez. Usted sabe que la mayoría de problemas que usted tiene, ahí donde lo mira tan bonito usted y todo, es de su niñez, de su pasado. Hoy va a ser destruido el pasado. Su niñez va a ser destruida. Todo eso que viviste, que tal vez hasta te hicieron y parientes cercanos, hoy se va a romper. Y que por eso no puedes adorar y alabar a papá, porque no lo puedes ver como un padre, porque lo que tienes en tu mente como un padre distorsionó todo. ¿Y usted cree que no hay casos aquí? Claro que hay casos. Que la confianza te la rompió un tío. Hoy se va a romper eso. Cercanos, que en vez de amarte te hicieron daño. Tu alma viene de tu niñez creciendo, luchando contra todo eso, pero hoy se acaba eso, hermano. Porque Dios te va a dar una oportunidad que seas feliz. Y que puedas pensar como Dios piensa. Y que puedas vivir como Dios quiere que vivas. En paz, en amor, en prosperidad espiritual y material. Yo lo desato con la unción profética que Dios me ha dado. Destruyo las obras y las tinieblas. Todo ese carácter que viene de tu tata, de tu abuelo, de tu bisabuelo. Que ni tú te aguantas, ni tu mujer, ni tus hijos te aguantan. ¿Por qué no me querrán? ¿Quién va a querer estar con vos? Dígame. Un amargado es horrible, hermano. Esto es uno de los que dice, con permiso. Hay que se quede solo, hermano, sola. Y empieza a ponerse como si es Hulk Verde. Rompe la camisa. La blusa. Sí, porque no solo hombres iracundos. Hay mujeres, hermano. Que el marido le tiene miedo. Tiembla. Ay, ya se levantó la Fiona. Ya se levantó. Shrek. Y los hijos, hermano, amargados. Porque empiezan a oír solo problemas en la casa, que se tiran los platos, que se alegan, que gritan, que… ¡Ah, la gran puchis, hermano! ¿Y aquí ni alaban? ¿Ni cantan? ¿Cómo está, hermano? ¿Qué le importa? ¡Ah, la gran puchis, hermano! No, hombre. Mire, aquí hay gente que sus papás han cambiado y los hijos vienen. Aquí hay gente que habían estado empobrecidos. Y Dios los ha enriquecido, espiritual y materialmente. Usted sabe que conmigo no va lo del Ministerio de la Prosperidad. Pero sé que Dios va de la mano con lo espiritual y lo material. Como es verdad que hay gente en lo espiritual, en lo espiritual y en lo material, en lo material, para abajo, para abajo, para abajo, para… No, no sirve. Y al revés, ¿verdad? Material, material, espiritual y… Tampoco sirve. Los dos están al problema. Y lo peor es que hijo tras hijo, hijo tras… Mi hermano, los hijos son una bendición. Pero si usted no los puede mantener, sea sabio. Compre tele, vaya a la farmacia para que le den algo ahí. Mire, yo quiero vivir. Ya sabe que le dan un vive. Pero no fríe. Ahí va el quinto, muchachito. Y después, ahí ya me voy, ahí miras qué haces. No, yo creo que eso no está bien. Este tiempo yo creo que lo más dos hijos, hermano. Y si tiene pisto, tres. Pero como no tiene, quédese con dos. Y téngalos bien. Pastores que… No, 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 yo no me voy a cuidar. Seis hijos y no los pueden mantener. Después blasfeman que Dios no es bueno, que Él está dedicado a la obra y los seis hijos con lombrices, con pancita. Pero ¿será que Dios tiene la culpa ahí, hermano? No tiene. Somos nosotros los culpables. Bendice a tus hijos. No seas amargado, por favor. No seas amargada. En la casa, ¿quién va a querer estar ahí? Por eso se van a las vecindades. Se puso serio esto, pero ¡cambiemos! Entremos la felicidad a nuestra casa. Entremos la paz a nuestra casa. Entremos el amor. Y amor es responsabilidad. Mira, no me das nada. Déjame para el almuerzo. Va a tomar 20 pesos y me has vuelto. Y me tenés carne asada en la noche. A la… Pero qué rico una tortilla, hermano, con frijolitos volteados. Toma tu tortilla, toma tu frijol, tu quesito, mucha, comamos un cafecito. Qué rico, hermano. En paz, contentos. Que truene la tortilla. Pero no de fría, va, sino que calentadita. ¿Con qué razón el otro cholco, va? Porque ya tres tortillas, ya le voló como diez dientes, va. Oye, el Señor te está ministrando tu alma para victoria. Ya basta. Ya basta de vivir mediocremente. Ya basta de vivir mediocremente. A como quiero. Y si quieren, bueno. Y si no, también. Y si no, me voy. Pues no hay tu problema. El que va a perder eres tú. No yo. Mire, yo aquí le… Aquí vengo como un atalaya. Con shofar. Ahí viene el chamuco. Cuidado. Hermano, tené cuidado. Cuidado, te estoy diciendo. Ah, ah, ah. Porque hay hermanos que no se ponen pilas, hermano. Dios mío. Gracias a Dios que hoy me cayó la unción de Luis Ponce. Ahorita van a ver. De mañana, sí. Ay, yo no sé. No me acordé de la Santa Cena, dice. Tan chulo, vamos a traer otra vez. Pero cuando se pase, le apagamos la luz y nos vamos. Estás a punto de ser feliz. Vuelvo con Jeremías 15-11. No se me olvida. Se va a cumplir en mi vida. Te juro que te voy a hacer feliz. ¿Cuántos quieren eso? Amén. El resto de tu vida. Quiere decir que lo que has vivido, suéltalo. Ya no te va a servir. Pero hermano, hay gente que oye, pero como oír llover porque no se le queda nada y no pone en práctica lo que se habla aquí. Con todo lo que se ha predicado. Fíjense, aquí predico yo martes, viernes, domingo en la mañana y domingo en la mañana. Son cuatro prédicas a la semana. Son 16 temas al mes. En 10 meses son 160 temas. Y preguntan a veces, ¿y de qué predicó el pastor? Del Génesis y el Apocalipsis. Yo creo que dijo, que dijo, que dijo, que dijo, ya no podemos hacer eso. Yo tengo que sacar un rema de lo que habló mi pastor, lo que habló mi padre espiritual. Esto es para mí. Agarre eso. Lléveselo a su corazón y que se vuelva un rema. Vívalo. Aunque lo otro se le ha olvidado, pero eso se le hizo vida. ¡Ay Dios! Va a ir mejorando, mejorando, mejorando. Yo ya no lo quiero ver igual a usted. Ahora, yo soy feliz con usted. Porque yo estoy haciendo lo que Dios hace. Que está viendo el producto terminado, no como está ahorita. Todo tocho. Pero yo sé que va a ser usted algo especial, hermano. Y ahí voy a estar yo. Aleluya, mire. Padre, mira. Aleluya, mire cómo está este. Yo no daba, pero ni un lenguaje. Ahora dan 10. Pero mire, está bueno, padre. En nombre, bendíselo, padre. Bendíselo, guárdalo. Libre albedrío le dio el Señor. Ay, qué bueno, porque así hago lo que me da la gana. No. Libre albedrío, pero con las bases bíblicas. Con el poder de Dios. A Libre albedrío, entonces a mí me voy a entrar a este bar. Y puedo estar con esta chica porque Libre albedrío. Y yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. No. Te va a ir mal. Te van a pegar una enfermedad. Imagínate por tu libro haber ido tan sida. Qué horrible, hermano. ¿Usted cree que no hay hermanitos con sida? Ahí pues. Usted da una enfermedad mortal de transmisión sexual. Punto cuatro. Ay, la caramba. No sé cuál será, pero está bueno. Sonó así chilero. La Biblia dice, no uses tu libro albedrío para tropezadero tuyo y de los demás. Qué triste que le vengan a decir a uno hermano, vígase que vimos aquel hermanito estaba en un bar, hermano. Tenía tres cervezas ahí. Una en la mano y dos en la panza. Qué tremendo. Hay un hermanito que para que no, según él pues, para que no le den color porque va a un restaurante fino. Le dice al mesero así, usted le da una taza de café cargada de guaro. Después lo tienen que sacar cargado. Va a decirle a ese café si estaba bien cargado. ¿A quién quiere engañar? A él. Y el testimonio desventurado porque el que lo atiende es un hermanito. ¿Cómo queda el otro? Un ministro. ¿Cómo quedaría yo si me encuentro? ¿Qué le pasa? Hermano, ¿qué le pasa? A mí nada, ahí llegó el viernes. Cortate bien que nada cuesta. Usted dice, ¿cuánto está en la calle? Y de ahí salimos, hermano. De la chupacoda de ser mujeriego y todo eso. A mí solo el pegue me quedó el físico, pero yo ya no me porto bien, hermano. Tan lindo el Señor, ¿verdad? Porque me guardo, me cuidas tú. Aunque me hagan así. Ahí está mi mujer con el hacha también. Pero va cambiando, tu alma está siendo domada. No sigue siendo esa alma salvaje. Espero que sí me oigas. Hermano, que no cambia. ¿Y eso qué? Son ojos. Según este, faltan cinco minutos. Me voy a ver el de aquí. Ya terminé. Este lo vamos a continuar, hermano. Pero hoy, por lo menos, vamos a empezar a romper lo que tenemos que romper. que no seas triste, melancólico. ¡Ay, tome, bota! No, hermano. Usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Y Dios le va a dar una fuerza, le va a renovar sus fuerzas, le va a renovar su alma, va a empezar a romper aquello. El pasado. El pasado. Tú te comportas porque el pasado te ha alcanzado. es que no llegamos a los ancestros y toda la cosa. Pero el viernes, aleluya, el viernes será otra cosa. Venga para que su alma sea recuperada, restaurada. Póngase de pie, hermano, lo vamos a dejar ahí. Pero yo quiero darle una oportunidad a usted. Ahí donde está, piense. Como le dijo su hermanita a la otra, piensa cabecita de pollo, le dijo. ¿Cómo era? ¿Por qué le decía así? Pero siempre le decía así, mira vos, pensá cabecita de pollo. Pero usted no tiene cabecita de pollo, usted tiene de chompipe. No, no, no. Esta noche el Señor va a empezar a arrancar toda tristeza. Toda soledad. Ay, soledad, soledad. No, esa era otra cosa. La soledad que usted tiene hoy, porque puede estar uno con un montón de gente y no sentirse amado. Esta noche el que ya identificó que viene a romper si sea su pasado, su tristeza, hermano, su amargura, su enfermedad, su problema económico, su problema familiar, pase aquí al altar y venga a decirle, Señor, yo ya no aguanto. Necesito un refresh, necesito un descanso en mi alma. Véngase. Lo bueno es que ahora tenemos lugar y aquellos que saben que son almáticos, que no se les puede decir nada, venga, venga a entregar lo que tiene que entregar. Díganle, ya no aguanto, Señor, ya no aguanto. Mi alma me juega rudo, quiero ser de una forma y soy de otra. El Señor hoy rompa todo pasado desde su niñez en el nombre poderoso de Jesús. Es que ya no aguanto este problema, no hay solución, claro que hay solución, pero te van a romper el alma, te van a destruir tu alma para reconstruirla, para que no mueras espiritualmente si no vivas. Ya no des problemas, Dios te va a dar solución. Lo que estás viviendo, Dios lo rescata hoy, venga, decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, mira mi alma, me ha jugado rudo, no hay modo que avance, no hay modo que siga. No hay modo que siga. No hay modo que siga. No hay modo